La refinanciación de deudas de autos no es mucho lo que va a aportar a Maldonado, es poca la morosidad, pero además es un tema que no lo resuelve Maldonado, lo resuelve el Congreso de Intendentes. Nosotros lo planteamos en el Congreso para que haya una refinanciación, eso se está por resolver en estos días. Nosotros hicimos sí una exoneración de impuestos y de morosidad y de tasas para la contribución inmobiliaria y otros tributos que están en marcha. Todavía no nos contestó el Gobierno Nacional la autorización para hacer lo mismo con la contribución inmobiliaria rural, no nos han contestado, pero también queremos refinanciar aquello que exista. Hay que rescatar, darle oportunidades a la gente para que se ponga al día y a partir de ahí ordenar. Otro tema sensible, la vivienda y asentamientos, otro punto que tocó. Bueno, ese es otro punto fuerte que va a ser uno de los ejes de nuestro Gobierno. Nosotros vamos a encarar la resolución de asentamientos importantes del Departamento y vamos a encarar, algunos lo vamos a resolver totalmente, otros vamos a iniciar el proceso, pero a su vez queremos poner en venta terrenos y algunas viviendas que estamos recibiendo para la gente de Maldonado. Y hemos hecho gestiones ante el Gobierno Nacional que nos va a respaldar. Tuvimos la satisfacción de que el Ministerio de Vivienda nos dio un gran respaldo para el plan de viviendas en el Departamento. Nosotros vamos a poner la tierra, vamos a contribuir con la tierra y el Gobierno Nacional nos va a dar para vivienda. Y ahí haremos un trabajo conjunto importante para nuestra gente. ¿Urbaneste en qué está? Urbaneste lo recibimos. Estamos armando unas licitaciones para darle terminación de eléctrica, sanitaria, saneamiento. Y vamos a cambiar las ventanas que están en malas condiciones y lo vamos a vender.